El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, reveló que Puebla e Hidalgo son dos entidades del país que podrían convertirse en la octava zona del proyecto. Son siete zonas con ocho estados. Hay dos estados que pueden tener todavía posibilidades, que es Hidalgo y Puebla, pero eso será decisión de la Comisión Intersecretarial. Hoy tenemos siete zonas completamente ya decretadas, terminadas con un trabajo legal, constitucional, jurídico y técnico que avalan estas declaratorias y vamos ahora al proceso de implementación. El funcionario federal refirió que en la tarea de declarar a ambas entidades como la octava zona económica especial, la Comisión Intersecretarial deberá realizar estudios de prefactibilidad, mostrar cartas de intención para invertir por parte de compañías de singular relevancia, además de que en dichos estados se identifiquen oportunidades de desarrollo para ciertas empresas conforme la vocación productiva de la misma localidad. De que sobre todo encontremos sectores que no compitan con otras regiones del país y que podamos identificar sectores estratégicos en una visión de largo plazo que México, el Estado mexicano, quiera impulsar. Gutiérrez Candiani rechazó que sobre la recta final de la actual administración federal, el proyecto vaya caminando a paso lento, ya que dijo es un esquema de desarrollo con visión transeccional. No demoró casi nada, por lo general las zonas económicas se tardan, tienen procesos de 20, 30, 40 años. Nosotros desde la ley en el 2015 hasta ahorita, pues tenemos ley federales, tenemos leyes estatales, cartas de intención, convenios de coordinación, estudios de perfectibilidad, identificación de terrenos, tierra federal, polígonos definidos, declaratorias y ahora ya estamos en los planes maestros y en las definiciones para otorgar los permisos y los concursos correspondientes. Yo creo que al revés, lo hemos hecho en un tiempo récord. Respecto de la bolsa de financiamiento por 50 mil millones de pesos disponible por parte de la Banca de Desarrollo para impulsar el proyecto en cada zona, el funcionario federal comentó que cada entidad de segundo piso dispondrá un monto particular de recursos hacia esa dirección. Platicamos con todas las bancos de la Banca de Desarrollo. Lo que se hizo fue tener como trajes a la medida que cada banco tuviera un cajón especial para zonas económicas, donde vamos a ofrecer tasas competitivas, plazos extendidos, pero sobre todo trajes a la medida para el tipo de inversión y la idea es que se pueda financiar toda la cadena de valor tanto dentro de la zona como fuera. Gutiérrez Candiani reiteró la magnífica oportunidad que representará para el país la consolidación de las zonas económicas especiales, ya que detalló en materia de trabajo prevé alcance a generar en los próximos 20 años entre 250 y 300 mil empleos. Es un proyecto social que está avalado y totalmente respaldado por las comunidades, por los estados y por las regiones. ¿Por qué? Porque ataca la pobreza de la mejor manera, a través de la generación de inversión, de empleo bien remunerado, de capacitación, de certificaciones y de un mejoramiento de condiciones de vida. Entonces, ese es el mejor. Por eso tiene mucho sustento social y eso nos garantiza también que los candidatos a la presidencia de la República vean con muy buenos ojos el proyecto. Con información de Omar Yusef Sánchez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.